Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende para ganarse los 500 mil pesos. Y vos desde tu casa podés entrar a nuestra web www.tumejoridea.com.ar y elegir tu favorito. El jurado el día de hoy estará compuesto por Julián Benzadón, Guillermo Navarro y nuestra invitada de lujo Beatriz Barbera. Este es nuestro jurado Julián Benzadón, Magíster en Dirección de Empresas Director de Operaciones de Endivore Cuyo Desde hace más de 12 años se desempeña en diferentes organizaciones del tercer sector en Francia, España y Argentina Guillermo Navarro, 26 años, soltero, licenciado en Administración Actualmente es Director de Innovación y Desarrollo Sostenible Beatriz Barbera, Profesora, Empresaria Gastronómica Hoy dos nuevos emprendedores presentarán sus ideas de negocios frente al jurado en busca de la final Uno de ellos pasará a la final y podrá ser el ganador de medio millón de pesos Todavía podés participar ¿Qué estás esperando? Tumejoridea Arroba RadioNigüil.com.ar Mi nombre es Fabiano Larcón y vengo a presentar mi proyecto que es Huertos de Altura Es un emprendimiento familiar que nació de un sueño Lo que queremos traer es la posibilidad del mundo de que puedan cultivar de forma orgánica en contenedores 100% reciclados en cualquier lugar Que no exista límite para poder realizarlo que pueda ser en un edificio, que pueda ser en un departamento que el limitante no sea el espacio sino solamente las ganas de hacerlo Bueno, mi nombre es Abel Martín Mi proyecto es el Rappi Queso que consiste básicamente en un queso de un diámetro ideal para acompañar las pizzas Es una idea Mi mejor idea que gracias al programa lo he convertido en un proyecto para poderlo presentar Fundamentalmente si ganamos los 500.000 pesos es para realmente darle fuerza a este proyecto y comenzarlo al 100% y a full De hecho necesitamos ese dinero para poder invertirlo y comenzar fielmente ya el proyecto Si me ganara los 500.000 pesos básicamente lo dedicaría de lleno al proyecto también a comenzarlo y a poder desarrollarlo completo Fabián Alarcón 39 años casado 3 hijos actualmente trabaja como administrativo su proyecto denominado Huertas de Altura tiene como objetivo principal brindar la posibilidad de realizar todo tipo de cultivos orgánicos El proyecto en sí cuenta nosotros queremos darle la posibilidad no decimos solo a la provincia sino al mundo de poder realizar cultivos en lugares donde antes se creían imposibles de hecho hasta ahí hemos hecho estudios en los cuales podemos llegar a cultivar hasta en sótanos No están dispuestos a vender el proyecto se presentan con su socio Mauricio Videla en Tu Mejor Idea buscando los 500.000 pesos en el premio para convertir su idea en realidad más allá de ser un negocio poder fomentar esto en la gente de que cultivar es bueno, es sano y que ayuda no solo al planeta sino nos ayuda a nosotros mismos el llegar a tu casa el poder interactuar con algo que vos estás viendo gestarse desde pequeño y que lo vas cuidando y que va creciendo esa retroalimentación hace que los niveles de estrés disminuyan que tu tensión sea distinta y que vayas predispuesto de otra forma al trabajo y que vuelvas a casa con ánimo y con ganas de llegar a compartir un momento Para mí fundamentalmente participar en este programa es excelente para nosotros como emprendedores es fundamental poder tener este espacio para poder demostrar lo nuestro Hola Fabián Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias ¿Todo bien? ¿Nervioso? Bien, lo normal Bueno, espectacular te podés distender Así que Bien, gracias Bueno, tenés un minuto 60 segundos para contarnos la idea del proyecto y después vamos a hacer una ronda de preguntas ¿Bien? Perfecto Cuando quiera Huertas de Altura es un proyecto que nace de un sueño un sueño que estamos trayendo a la realidad venimos a brindar momentos momentos en familia que se pueden extender en el tiempo un padre con un hijo un abuelo con sus nietos ayudar a sacar este estrés diario que nos aqueja a todos normalmente queremos romper todos los paradigmas que existen con respecto al cultivo en espacios limitados queremos ayudar a que el mundo pueda lograr con pocas armas poder cultivar ya sea en azoteas, terrazas, edificios y demás con materiales 100% reciclables poder lograr hacer cultivos orgánicos 100% sin necesitar de ningún aditivo como valor agregado podemos decir que si uno consume lo que uno mismo puede producir es muy enriquecedor para las personas y si aún más ayudamos a la economía del hogar sobre todo podemos decir que este proyecto también base a la investigación es sumamente sustentable sostenible en el tiempo también muchas gracias regular, está bien 60 segundos justo ahora la idea es hacerte un par de preguntas cada uno como para andar en detalles le damos la bienvenida además a Bea que nos visita por primera vez así que bienvenidos y una entendida en el tema una gran conocida del tema una conocedora seguramente va vengo de una familia gastronómica sí, me gustó mucho me parece lindísimo porque la verdad que todo lo que es alimentarse y alimentarse bien tiene que ver con la salud y tener la posibilidad de que de que en la familia se pueda comprender la importancia de los buenos alimentos y que juntos puedan hacer una tarea parece, me parece lindísimo me parece una tarea saludable familiar ¿cómo pensás que esto se va a poder comunicar y capacitar para que se pueda concretar esta idea que tenés tan linda? bueno, en primera instancia lo que nosotros pensamos es aparte de poder lograr tener lazos con el gobierno trabajar en común acuerdo con el Pro Huerta que trabaja en las escuelas primarias en las escuelas primarias se hace el Pro Huerta en los últimos años pero el proyecto queda en la escuela nosotros lo que queremos lograr es con esto poder hacer que los chicos lleven ese proyecto también a sus casas y puedan sostener en el tiempo la posibilidad de poder cultivar de ver que en familia lo bueno que esto es por otro lado, también queremos por intermedio del gobierno también facilitar en las penitenciarías también poder lograr desarrollar estos proyectos para que las personas que están privadas de su libertad tengan una forma de inclusión luego de ello nosotros queremos por medio de esto facilitarle a todo el mundo en sí que tengan acceso al cultivo que es tan limitado en espacio todos vivimos en departamentos de edificios y nos es muy difícil poder tener contacto con la tierra como naturalmente podríamos tener antes entonces yo creo que por medio de la comunicación de esta forma podemos empezar desde chicos ya a incentivar a los niños y a sus familias a llegar al proyecto digamos a conocernos Fabián, muy buena la explicación me hace ruido un poco si podés contarnos cómo pensás monetizar lo que estás haciendo vamos a ganar plata cuál es y otra cosa no te cases solamente con el gobierno tener el gobierno con un empleado pero me parece que solamente era una forma digamos una de las cuantas formas de las que podríamos llegar está buenísimo es súper inclusivo pero nada otra de las posibilidades nosotros vimos por medio de la creación de una página web en la que nosotros podamos tener llegada directa al cliente eso sería una de las formas directas que podríamos tener tenemos de hecho pensada ya una página web en la que podamos tener relación directa con el cliente podamos hablar con él ver sus necesidades qué es lo que quiere hacer y cómo lo podemos ayudar nosotros para que se encuentre rápido con el producto pero vos ¿qué le vendés? ¿qué es lo que le venden ustedes? ¿qué servicio venden? nosotros vendemos la posibilidad ¿sí? de llegar a la casa de la persona ver el espacio con el que esta persona cuenta y decir bueno en este lugar nosotros con estos metros cuadrados que ustedes tienen podemos hacer una huerta de este tipo por medio de envases reciclados ¿sí? porque utilizamos envases reciclados entonces le podemos decir en este lugar de un metro por un metro podemos cultivar tomates podemos hacer cualquier tipo de hortaliza que tengas para cosecharlo en toda la temporada tranquilamente perfecto felicitaciones bueno muchísimas gracias gracias Fabiana hasta luego la verdad que muy bien una experiencia muy enriquecedora más relajado de lo que esperaba así que súper bien la verdad que lo disfruté bastante y lo pasé excelente me parece muy bueno me parece bueno que 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 en familia puedan entender el valor porque aparte se va a estudiar de esa forma cuáles son las vitaminas de cada uno de los productos es decir si el proyecto verdaderamente se pudiera relacionar con el sistema educativo lo está bueno porque los chicos aprenderían las características de cada uno de los alimentos que allí puedan cultivar desde la realidad hay un desconocimiento de dónde viene la comida a partir de la cantidad de bombardeo e información que tenemos que se desvincula con el origen con el orgánico exacto y ellos podrían degustar la diferencia que hay si tenés en tu huerta orgánica el tomate con un tomate que no es orgánico es decir aprenderían verdaderamente los sabores porque hoy día hay cosas que no tienen los sabores reales y acabamos de conocer y acabamos de conocer el proyecto de Fabiana Larcón huertas de altura un proyecto que fue definido por nuestra invitada en el jurado del día de hoy como una idea familiar que conjuga esto del trabajo conjunto en familia y tiene un fin educativo dos pilares fundamentales para el desarrollo del ser humano y de cualquier niño vamos a ver cómo le va con este proyecto que no entiende ni sabe de limitaciones de espacio ni de lugar cómo cultivar una huerta orgánica urbana en un espacio reducido como un balcón por ejemplo una terraza o simplemente con macetas en el próximo bloque conoceremos el proyecto de Abel Martín y su denominación Rapi Queso vos también podés participar del programa escribinos tu mejor idea arroba radio unigüel punto com punto ar contándonos tu idea de negocio podés ser el ganador de los 500 mil pesos ya son más de 40 los proyectos disponibles en www.tumejoridea.com.ar en el próximo bloque conoceremos Rapi Queso una idea de Abel Martín tu mejor idea domingos 20-30 horas por el 7 si volviera a tener 20 años ¿en qué invertiría? invertiría en esa energía que trae una nueva vida en risas en magia y amistad en aquello en aquello que me apasiona sin dudas volvería a invertir en lo que tengo Edepsa toda la energía puesta en vos somos parte de una nueva generación una generación que vive hidratada porque sabe que más del 70% del cerebro es agua y que tomar agua hidrata cuerpo y mente Tomá Bonacqua una buena idea Ahora tu mejor idea también en la radio lunes a viernes 13.30 horas en Radio Nihil conducción Ana Clara Pronoto Nunca estuviste en tu casa y pensaste en aquella idea o negocio que tenías ganas de hacer y no te animaste este es tu momento escribinos a tu mejor idea arroba radionihil.com.ar Ahora conoceremos el segundo emprendedor del día de hoy Abel Martín Abel Martín 37 años casado un hijo Abel es comerciante su proyecto Rapi Queso consiste en una plancha de queso circular de un diámetro convenientemente similar a las prepisas comerciales Hace práctico y fácil la aplicación del queso es como para que la gente se dé una idea es como una pascualina como una masa pascualina pero de queso para colocar directamente arriba de la pizza y se expande se expande solito no es necesario ni cortar ni agarrar con el tenedor nada Aunque piensa que el proyecto es muy rentable se encuentra en la etapa del planeamiento necesita para poder avanzar 460.000 pesos en otras etapas se pueden comenzar a fabricar con distintos sabores como provolones como roquefort se puede acompañar de una feta de jamón del mismo diámetro para hacer la pizza especial bueno no tiene techo inmediato para seguir innovando con el mismo producto y seguir entrándole a la gente me parece que eso es una fortaleza yo siento ya me siento ganador por el hecho de que este proyecto se conozca mi idea se conozca y se pueda llevar a cabo así que la idea es genial y bueno ya me siento muy confortado con poder participar ¿Cómo estás Abel? Hola bien bien gracias ¿Bien? bien tranquilo me imagino tranquilo que grande Abel tenés 60 segundos para presentarnos tu idea bueno voy a defender el proyecto basándome en dos fortalezas que me parece que son las más las más adecuadas la primera es que es un producto que para mí no va a demorar mucho en hacerse aliado de todas las cocinas porque está asociado a un producto de consumo masivo como es la pizza que es una comida rápida fácil que nos saca de un balapuro a todos y bueno en todos los agares se consume la rapi queso que es mi producto es un queso de una única aplicación que viene a resolver el problema bueno de cuánto queso comprar cuánto queso ponerlo cómo cortarlo es ponerlo de una sola aplicación y bueno queda exactamente puesto sin necesidad de andar cortando ni mucho menos y otra fortaleza que tiene bueno es que es un producto que es altamente vendible con mucha posibilidad de proyección porque se puede hacer de diferentes sabores roquefort de probolone se puede complementar con jamón bueno se me acabó el tiempo pero excelente muy bien Abel pero perfecto buenísimo bueno ahora vamos a tener 180 segundos para poder intercambiar ideas me parece que tenés la oportunidad y la ventaja de tener entre el jurado a una especialista en el tema una referente en Mendoza y toda su familia italiana así que debes conocer bastante sobre esto así que aprovecharla y seguramente va a ser preguntas y críticas así que yo más me voy a correr un poquito al lado y y vea te vamos a dejar a vos que puedas interiorizar en el tema bien está muy muy linda la idea especialmente esto de que tiene diferentes va a tener diferentes sabores por lo que la podés hacer de queso provolone o mezclarlo con con jamón seguramente también le podrás poner orégano ahí vimos algunas imágenes de cómo pensás hacer la comercialización a mí lo que me gustaría conocer un poco más en profundidad es cómo cómo ves lo de la cadena de fríos y ya has hablado han hecho los tratamientos de habilitación en cuanto a la parte de salud y bueno y cómo 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 vas a competir con con bueno con quesos que son mucho más baratos ¿no? no y que el hecho de tu producción va a tener un costo que posiblemente pase lo que a veces elige por precio ¿no? tal cual ¿cómo vas a competir en eso? sí bueno basándome en la en la primera pregunta estamos en etapa inicial del proyecto o sea fue una idea mía de hace mucho tiempo mi mejor idea como yo digo que yo la transformé en el proyecto pero para presentar en el programa o sea todavía no hay no hay una etapa de producción ni de presentación para ver todo este tema de lo que es salud y todo esto que me preguntás si hemos podido hacer algunas pruebas las hemos hecho con quesos duros hemos visto que el queso muzarella se desgrana no puede no puede tomar este formato pero bueno lo hemos podido hacer con quesos más duros parecidos bueno como el queso barra y este tipo de cosas imagino que el tema de la salubridad tendrá que ser parecido a esto en el tema del presupuesto también coloqué para tener cámaras para adecuadas para este tipo de trabajo y con respecto a la competencia si se compite más que nada por la practicidad yo calculé un costo pero no no es un costo acertado porque todavía no tengo producción en serie entonces más o menos calculando un costo era como un costo de 30 pesos aproximadamente por pizza como si si va más a la practicidad que lo que es el competir en precios así muy muy adroso Fabián tenemos poco tiempo muy clara la respuesta tengo dos preguntas o te transformás en a ver el desafío que es a tener vos es la distribución porque si vos no tenés la llegada al consumidor general en una cadena retail ahí la tenés súper complicada tenés dos caminos o le vendés a los a un canal Horeca por ejemplo hotelería restaurant y catering o directamente a los grandes productores o te la jugás a tener un sistema de distribución muy complicado que es llegar a todos los a todos los hogares y el sistema de distribución es lo que te hace cambiar lo que te hace el éxito de este tipo de productos entonces nada para que lo pienses no para que me lo responda sino para que lo piense porque no tenemos más tiempo pero felicitaciones bueno muchísimas gracias felicitaciones hasta luego gracias bueno es una experiencia diferente no pensé que me iba a poner nervioso pero bueno pasó pero bueno bien la experiencia es única y la guardaremos a mi me gusta el tema es ese es en serio lo complicado que puede ser tener un producto para un o sea un producto para vender en una cadena de retail que es la distribución o sea es un negocio aparte una cosa es por ejemplo una marca como Sancor que incorpore un producto más a su sistema de distribución que no le cuesta nada que tener un producto y tener que hacer la distribución a todos los hogares es muy complicado a mi lo que me preocupa es el hecho de que no va a producir queso él quiere armar esa horma con queso que ya existe es decir que lo va a tener que derretir lo va a tener que enfriar y después hay que volverlo a cocinar entonces ahí hay todo un tema es un producto que está buenísimo está buenísimo en los hogares si van a gastar menos porque en el hogar vos por ejemplo para una pizza tenés que comprar una cierta cantidad de queso más que tenés que comprar el jamón capaz que te queda después jamón es decir que te dé justo jamón y queso está bueno en el hogar vas a economizar no no creo que está más enfocado hay que ver cómo le encuentran a la vuelta pero es verdad y acabamos de conocer el segundo proyecto del día de hoy Abel Martín que presenta su rapi queso una solución fácil a un problema cotidiano ahora vamos a ver en el próximo bloque quién de ellos dos pasa a la gran final y puede ser el ganador de 500 mil pesos que vos si estás en tu casa animate escribinos escribinos un mail a tu mejor idea para contarnos sobre tu idea o sobre tu proyecto o también podés votar a tu emprendimiento favorito si ingresás a www.tumejoridea.com.ar porque el más votado por nuestras redes será ganador de 250 mil pesos en publicidad para promocionar todo su servicio o su proyecto ahora sí esperaremos quién es el ganador en el próximo bloque Somos parte de una nueva generación una generación que vive hidratada porque sabe que más del 70% del cerebro es agua y que tomar agua hidrata cuerpo y mente Tomá Bonacqua una buena idea si volviera a tener 20 años ¿en qué invertiría? invertiría en esa energía que trae una nueva vida en risas en magia y amistad en aquello que me apasiona sin dudas volvería a invertir en lo que tengo EDEMSA toda la energía puesta en vos hoy dos nuevos emprendedores se presentaron en el programa en instantes sabremos quién de los dos pasa a la final ¿será el proyecto de las huertas en altura de Fabián o será Rapiqueso idea de Abel? ¿cómo están? bien la decisión final ahora felicitarlos a los dos la verdad que estuvieron muy bien muy parejos también los dos proyectos creo que son recontralindos igual cada uno de nosotros va a hacer una pequeña devolución Fabián una cosita para que tengas en cuenta sobre la comercialización fíjate de tener algún sistema quizás a través de a través de una app o una web responsable que te pueda que vos le permitas a la persona decirte che nada yo tengo tantos metros cuadrados y que vos le puedas hacer una devolución pero trata de usar las plataformas digitales hoy que están tan de moda para esto muy bueno a vos ya te dijimos Fabián primero para vos mi puntuación es un bueno muy bien un 8 muy bien si bueno Fabián mi puntuación es también y felicitaciones por por el proyecto muchas gracias 22 puntos Fabián felicitaciones muchas gracias bien 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 ya te dijimos ahí algunas recomendaciones mi puntuación para vos es un ¿Vea? mi puntuación para vos es un bueno y la mía Abel un total de 20 puntos el ganador entonces Fabián felicitaciones felicitaciones muy bueno muy bueno el ganador de hoy y quien pasa la final es Fabián Alarcón felicitaciones y ahora si llegamos al final de este programa y tenemos un nuevo ganador es Fabián Alarcón con su huerta de altura en el próximo programa conoceremos dos emprendedores más y sabremos cuál es el próximo finalista si vos estás en tu casa podés escribirnos a través de nuestra web www.tumejoridea.com.ar y votar por tu preferido porque el más votado en nuestras redes será ganador de 250 mil pesos para promoción de su servicio además vos ya sabés que tu mejor idea tiene espacio en Radio Nihil así es todos los días a las 13.30 lunes a viernes a las 13.30 con la conducción de Ana Clara Pronoto así es que ahora me despido agradezco a Cassandra por su vestuario y por acompañarme a Leo Hudson y a Flor Raviolo que me maquilló nos encontramos el próximo domingo a las 20.30 como siempre en Canal 7 y en Tu Mejor Idea con su proyecto Huertas en Altura Fabián puede ser al finalizar el ciclo el ganador de los 500 mil pesos la verdad que una experiencia muy enriquecedora hemos vivido un momento hermoso así que bueno a seguir para adelante con el proyecto